Si les gusta Mario Kart los invito a que vayan a mi reciente video ya que les traje un contenido totalmente nuevo al canal y de paso chicos les insisto a que revienten ese botón de likes en el primer comentario fijado les dejaré el link para que todos vayan y lo vean recuerden que si van a comprar algo en la tienda de Fortnite utilizar mi código de creador así como ustedes lo están viendo en pantalla el chugamer-yt y así me estarían apoyando demasiado dicho esto comencemos que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a mostrarles las nuevas elecciones de skin que nos habilitaron para la comunidad de Fortnite así que vamos a entrar al Battle Royale y pues como ustedes pueden estar observando nos venimos a la tienda de objetos y aquí la tenemos elección de la comunidad cual será el próximo en llegar a la tienda así que pues bueno ya la tenemos habilita ya podemos votar así que pues bueno aquí tenemos lo que es la llama vamos a ver vamos a ver los detalles esta skin se llama Mamporro así se llama es una indumentaria épica tiene cuatro aspectos bueno son tres tenemos uno aquí está la segunda y aquí tenemos la tercera tenemos su escudo que también tiene dos diferentes estilos como ustedes pueden apreciar esta skin vale 1500 pavos de igual forma tenemos la osita esta se llama desastrosa esta sí tiene cuatro estilos aquí está la segunda aquí está la tercera y aquí está la cuarta está brutal esta skin vale 1500 pavos la indumentaria es épica y aquí tenemos lo que es la mochila desalmado de igual forma tenemos una tercera skin se llama blaster brillante es un indumentario tipo raro vale 1200 pavos y aquí tenemos su pico barreadoras brillantes bueno la verdad en mi opinión está muy buena esta skin me gusta bastante la armadura es bastante buena pero si tengo que elegir entre la llama y la osa la verdad es algo es algo difícil de elegir así que muchachos en la caja de comentarios me gustaría saber tu opinión porque sé que la mayoría van a votar si no por la llama o por la osa ya que esta skin no creo que nadie vote por allá ahora falta que gane pero bueno muchachos cuál de estas dos quiere que llegue el viernes ya que tenemos tienda nueva si no me equivoco es el jueves o el viernes que llega pues una de estas skins me gusta bastante la llama la verdad es una decisión bastante difícil pero sin dudar alguna chicos tengo que votar y mi elección va a ser obviamente va a ser la llama me gustó me gustó espero que sea la próxima skin así que vamos a votar por ella así que amigos recordarles si ustedes les gustó esta clase de vídeo no olviden reventar ese botón de likes en la caja de comentarios me gustaría saber tu opinión acerca de estas tres skins que próximamente llegarán en la tienda de Fortnite el siguiente voto va a ser en 23 horas nos vemos hasta la próxima chao chau